El fracaso del pastel más famoso en K-Boss Tal vez sea la receta Tal vez tu receta es una porquería No sé qué pensar Cuidado, cuidado, cuidado Sabemos que la mayor parte de los pasteles que hace Buddy sin duda son un éxito Y suelen ser los favoritos de los clientes Pero este no fue el caso Si no has visto el programa te pierdes de algo increíble Ya que este maestro pastelero llega a ser pasteles de otro nivel En un episodio en K-Boss Uno de los postres más famosos de la pastelería Carlos está a punto de ser eliminado del menú Ya que resulta que el encargado de una de las nuevas sucursales Modificó la receta de uno de los postres más emblemáticos de la pastelería Aquí está el arma secreta Mi estilo para cocinar es distinto al de Joy y Mauro Y esto se trataba de la tarta de crema de plátano Que era uno de los postres más conocidos en la pastelería Carlos Y que ya no era muy solicitado por los clientes Pero tan pronto como Lisa la sacó del mostrador Fue muy obvio para mí No era la tarta de crema de banana de mi pastelería No es así como yo las preparo Y esto fue gracias a que Chad se le ocurrió la gran idea De cambiar casi todos los ingredientes de la receta original Algo que no fue muy inteligente de su parte Esto puso muy furioso a Buddy por lo que ya mató el equipo Para saber quién había cambiado la receta Ese es el problema de abrir más sucursales Debes confiarle a otras personas el trabajo que antes yo hacía Aquí Buddy enloquece por completo No solo porque modificaron su tarta Sino porque la nueva receta no es tan buena Algo que no les gustó a los clientes Todos pensaron que Chad se arrepentiría por lo que hizo con este postre Pero no fue así Sino que le dijo a Buddy Que tal vez la verdadera razón por la que los clientes no consumen la tarta Es porque su receta es una porquería Tal vez tu receta es una porquería Cuidado, cuidado, cuidado Tal vez se pasó de la raya con su comentario Pero debemos aceptar que tuvo los pantalones necesarios Para desafiar a un maestro pastelero Razón por la que Buddy lo reta a hacer sus propias tartas Y la mejor de las dos se quedaría definitivamente en el menú de la pastelería Carlos Por lo que inician con esta competencia Y de un lado tenemos la nueva receta Y por otro la receta clásica Para ser sinceros la tarta original sería mucho mejor que la otra Y después de que probaran las dos tartas Ganaría la receta original de la pastelería Carlos Esta si es una tarta Muy bien Original de la pastelería Carlos Por lo que Chad tenía que comerse su orgullo Y aceptar que la receta original era la mejor Temo que la gente se ofenderá con tus tartas con forma de senos Chicos hasta aquí el final del video Si les gustó déjenmelo saber aquí en los comentarios Y mencionen que capítulo les gustaría que hiciera para el próximo video Si te gusta el contenido déjame un like Suscríbete al canal Y nos vemos a la próxima